hola qué tal a todos espero que se encuentren muy bien hoy les voy a mostrar cómo hacer una diadema con un moño vamos a necesitar dos tiras de este listón de 25 centímetros cada una y 23 centímetros de este otro también ocupamos una diadema listón y aguja con hilo y también un un broche entonces vamos a empezar vamos a empezar con la diadema le sellamos le sellamos un poquito aquí al listón vamos a empezar aquí sé que cada quien forra las diademas como pues como les gusta como les parece que es es mejor y yo las forro de esta forma entonces ustedes cuál es la mejor forma y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a doblarlo a la mitad, más o menos aquí. Y traemos la punta para el centro, que cruce un poquito la mitad para cuando lo vayamos a coser. Y lo cosemos. Música 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 le vamos a pegar el broche le vamos a pegar el broche le vamos a pegar el broche solo lo metemos aquí bueno chicas voy a terminar la diadema con el moño ojalá les guste y pues nos vemos en el próximo video cuídense mucho y hasta la próxima adiós y y y y y